Comienza la semana informado, gracias por estar aquí, llegaste a Rinconexión Este fin de semana sobre el eje metropolitano rumbo a Purísima del Rincón se suscitó un accidente donde una camioneta pick-up blanca de la marca Nissan terminó volcada fuera del camino, dejando lesionados a sus cuatro ocupantes la conductora de 39 años y sus tres hijos de 10, 13 y 15 años de edad respectivamente según versiones preliminares, la velocidad así como el pavimento mojado tuvo que ser un factor posible para el percance automovilistas que también transitaban por el lugar realizaron la llamada al 911 por lo que unidades de emergencias llegaron a la ubicación para brindarle los primeros auxilios a los pasajeros que afortunadamente no presentaban mayores contusiones Además elementos de bomberos y seguridad pública apoyaron a los trabajos de remoción del vehículo con la ayuda de una grúa La protección civil ahora se movilizó hacia la calle Matamoros cerca de los aguacatales en San Francisco del Rincón pues se registró el incendio en el interior de una construcción que se encontraba abandonada Las autoridades informaron que el fuego solo había consumido desechos así como algunas prendas de vestir Asimismo informaron que las llamas se lograron sofocar con tierra y un extintor Y ahora un joven de 15 años de edad resultó lesionado con diversos golpes esto después de caer de un tercer a segundo piso luego de perder el equilibrio lo que causó que cayera por el espacio de El Tragaluz que permanece en una vivienda ubicada en la calle Zacatecas de la Colonia Hidalgo en San Francisco del Rincón y ante ello paramédicos de protección civil al valorar su estado de salud decidieron llevar al menor de edad que reportaron con estado etílico al hospital comunitario en ambulancia de Cruz Roja Mexicana para su mayor atención médica Y el ciclo escolar dio comienzo en la región del Rincón también según confirmaron las autoridades educativas habrían de impartir sus actividades todas las instituciones a distintas modalidades ya fuera presencial, híbrida o en algunos casos solo a distancia tal es el que por ejemplo se trata en la primaria Carlos Acarrillo del Centro en San Francisco del Rincón igualmente las secundarias J. Jesús de Mayagoitea Jaime y Vicente Frausto Alcaraz conocida también como la secundaria oficial por otro lado una de las escuelas que sí recibió a los estudiantes fue la Margarita Maza de Juárez en San Francisco del Rincón desde temprano antes de las 8 de la mañana aún con leve lluvia 50 estudiantes acompañados de su mamá o su papá hicieron fila para cruzar el filtro de acceso donde la directora misma lo recibía algunos pequeños emocionados ingresaron para dirigirse a las aulas donde harían una evaluación con la finalidad de que fueran ubicados en su situación académica aquí el punto de vista de los padres de familia me parece muy bien lo están diciendo ellos le digo si los ponemos en el plan de no traerlos me los van a dar de baja porque va a ser un cambio diferente es un año y medio que nos preocupa gracias está muy nervioso y la verdad no sabe nada como le digo es un niño de kinder que se va a hacer uno es que mire ellos los maestros están asesorados para enseñarlos los padres estamos enseñados para educarlos no más no para enseñarlos a leer ni nada nosotros no estudiamos para eso si bien nos estudiamos pues no hay problema además en esta escuela se incorporarán los demás estudiantes siendo 144 de los 430 de la matrícula completa que se incorporarán en modalidad mixta los demás solo a distancia esto es lo que nos explicó Krelma Luna directora del plantel donde aseguró se llevará un estricto protocolo durante todos los días con grupos escalonados de no más de 12 niños a la vez hicimos tres equipos, uno verde, uno amarillo y uno rojo en los cuales los niños van a venir de manera escalonada sin embargo todos van a tener su plan de trabajo al inicio de la quincena para que cuando vengan a la escuela ya realicen lo mismo que cuando están en casa o sea los niños que vengan y los niños que estén en casa van a realizar exactamente lo mismo entonces en el plan ya nada más ellos identifican si vienen de manera mixta a la escuela a pues ese día trabajo aquí si estoy a distancia en mi plan me voy a donde dice a distancia y hago lo que me toca en mi casa en cada acceso se va a encontrar dos docentes y dos papás que van a ser los encargados de realizar los filtros el segundo filtro porque el primero es en casa se le toma la temperatura se les da el gel verificamos que traiga su cubrebocas y se le da el acceso para que entre el tercer filtro que es el aula los papás en general que es más del noventa por ciento están con una muy buena actitud para iniciar este ciclo escolar yo les comento a mis compañeros ahora si vamos a tener la escuela ideal los grupos ideales si siempre decíamos ay si yo tuviera quince si yo tuviera mínimo veinte que no podríamos hacer porque en las escuelas públicas pues son de treinta y cinco mínimo treinta y ocho alumnos entonces ahora la enseñanza va a ser más personalizada y eso es muy bueno dentro de todo lo malo que pudiéramos encontrar esta es una de las mejores partes ¿Y tú qué opinas sobre este reinicio de clases? no todos los planteles estuvieron listos para reanudar y recibir estudiantes treinta y nueve son los planteles que según las autoridades municipales de San Francisco de Rincón habían solicitado algunos apoyos para servicios menores dentro de las instalaciones también hasta hace un rato hasta hace unos momentos fue como se confirmó por parte de las autoridades que fueron seis preescolares seis primarias las que no tuvieron la oportunidad debido a diferentes factores lo que representa que solo el 89% de los preescolares y el 93% de las primarias pudieron abrir las instalaciones solo una secundaria en San Francisco de Rincón pudo abrir y 14 telesecundarias ¿Tú qué opinas al respecto? Y mientras volvemos a clases aquí se muestra la actualización de los casos confirmados de COVID-19 en Guanajuato y en la región del Rincón continuando con el semáforo amarillo en alerta también hoy en rueda de prensa las autoridades municipales de San Francisco de Rincón confirmaron que ya son 14 menores los que se han confirmado entre los 2 y los 17 años con algún contagio de COVID-19 en los últimos días también mencionaron que el proceso de la identificación municipal para que la gente se registre de entre el rango de los 18 a los 29 años de edad continúa abierta teniendo ya un acumulado en la base de datos de 9,976 jóvenes los que ya están preparados para en cuanto llegue la confirmación de la fecha pueda aplicársele su dosis y este fin de semana fue dedicado especialmente a los abuelos como lo celebraste tú fuimos al centro gerontológico de San Francisco del Rincón donde nos encontramos con algunos grupos de adultos mayores que estaban realizando algunas actividades de convivencia y entre ellas el equipo de cachivol y decidimos preguntarles ahora a ellos qué se siente ser abuelo o abuela y también lo que deja ser parte de este grupo deportivo donde recientemente han vuelto luego de más de un año de haber permanecido en casa yo me siento muy orgulloso de tener una familia con pocos nietos pero ya también tenemos mis nietos yo juego como si fuera un niño me gusta mucho inclusive ahorita le acabo de hacer su carro de madera de los tiempos de antes estoy muy feliz porque aquí me vengo a distraer un poco con los compañeros yo siento satisfacción de todos mis nietos porque pues cada uno va escalando a su tiempo y de estar aquí pues ya queríamos regresar porque ya pasamos mucho tiempo sin hacer ejercicio es bonito tenerlos allí convivir con ellos con toda la familia en sí venirse uno también a distraer aquí es parte de de estar uno bien mucho encierro poca libertad como para venir aquí nosotros estábamos impuestos a venir gradualmente se siente tan bonito bien orgullosa yo con mis nietos convivo mucho nos llevamos muy bien para mí mis nietos es todo y venir aquí que veo a mis compañeros también pues eso es lo que yo quisiera saber por qué se quieren tanto los nietos con ellos es una una chulada de diversión con ellos es una chulada estar bien todavía a nuestra edad llegar a esta edad es una etapa maravillosa la familia los nietos todos ellos es parte de nuestra vida y por ese lado yo me siento feliz y contento bueno pues yo me siento muy orgulloso al pertenecer parte de este centro genetológico porque es como otra tercera familia más aparte de que tener hijos es una bendición que Dios nos da el que tiene nietos pues es otra segunda más otra bendición es como un refuerzo y en otra información también durante el fin de semana se llevó a cabo el programa de reforestación memorial en gran parte del estado y por supuesto en la región del rincón en el caso de San Francisco del rincón dando arranque en las instalaciones del sesite donde las autoridades municipales y estatales asistieron en un acto para después plantar con ciudadanos y estudiantes del plantel un árbol en memoria de quienes han fallecido por la enfermedad aún presente del COVID-19 asimismo durante el sábado más de un centenar de personas acudieron al camino viejo y villas de Guadalupe para realizar un homenaje a su ser querido familiar o amigo dejando una prueba de su memoria en una vida nueva según datos proporcionados por las autoridades en San Francisco el rincón se plantaron 330 árboles siendo que sólo 296 decesos son los que están registrados oficialmente en el municipio en tanto en Purísima del Rincón 160 fueron los árboles plantados de especies nativas y en Manuel doblado con 75 especies y los accidentes en motocicleta siguen ocurriendo y uno se registró en la avenida central casi esquina con el bulevar Las Rosas de Jardines de San Francisco en San Francisco del Rincón una mujer de 21 años de edad y un menor de 16 años así como una niña de sólo 13 años tuvieron que ser atendidos por personal de Cruz Roja mexicana al lesionarse luego de caer de la motocicleta en la que circulaban la más pequeña de 13 años de edad presentaba contusiones de seriedad por lo que fue necesario trasladarla al hospital comunitario de los pueblos del Rincón y un fin y un fin de semana en la región del Rincón con sucesos delictivos principalmente en San Francisco del Rincón pues se registraron varios hechos hacia la zona de San Miguel y alrededores pues tres hombres y una mujer perdieron la vida por impactos de proyectil de arma de fuego el primero uno de ellos ocurrió el día viernes hacia el cruce del bulevar Aquiles Cerdán y Panamá después sobre el mismo bulevar pero unos metros más adelante se registró otro y uno más en la esquina de Chabacano y Zapata del que también resultó herida una joven mujer asimismo el día domingo ocurrió en el bulevar fundadores entre Juan García y Pedro Nicolás donde perdió la vida un joven de 18 años y hacia los límites de San Francisco y Purísima del Rincón sobre la calle Concepción y Mariano Talavera de la colonia Cuauhtémoc una mujer fue lesionada también por impactos de proyectil de arma de fuego ante ello fue trasladada de urgencia y las autoridades de seguridad así como la fiscalía acudieron para realizar las investigaciones correspondientes y bien estaremos dando seguimiento a la información que transcurra en los próximos días mientras tanto hoy nos despedimos pero mañana nos vemos a las 9 de la noche con más noticias para ti ayúdanos a compartir y también gracias a los colaboradores que también ya se han estado sumando muchísimas gracias y los que están donando sus estrellas hoy estás muy bien informado pero nos veremos muy pronto yo mi express lo hace por ti tú pide lo que quieras a domicilio en cada vuelta nos entregamos llevando ese antojo hasta ti solo mándanos whats dile los menús o dinos lo que necesitas llame llame seguro llega y y ¡Gracias!